Si estas grabando bien? Bueno Bye 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 A ti nada de miedo Mira saludo a la cámara Saludo a todos mis fans Allá Daniel, Diego Hola Daniel, Diego, mis papás Saludos Saludos a todos Los queremos Vamos a ver como se siente Natalia Natalia Te amo 岸 ¡ interested! ¿No vinieron? ¡Diego, como pésimos de buscarla! Si, ¡no vinieron! ¡No vinieron! ¡No vinieron! заметizando... ¡¡C helpful! ¡Estávilo! ¡Para sí huiremos con Orlando! ¡ALA! ¡Hola! Los árboles allá Es genial esto algo así Yo pensé que era temprano Está haciendo mucho ruido No te hacen silencio Yo no te haré asumir ¿Tienes que te van a hacer paquete por ella todavía? No, sí, todo ruido Nada de miedo Ya no me asusta nada Ya no me asusta nada Buenísimo No, quedamos ni cabeza No, pero aquí está tan ítomo No, no, no ¿Quieres? ¿Quieres? Amor, ¿lo haces? Con Tatán ¡Hágale! 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 Pero tocada para que se abuso una agueta y ganimos para que no vea un poco limpio ¡Hágale! 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 ¡Hágale!